La ministra directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, informó que grandes contribuyentes han evadido al fisco al presentar pérdidas, pero la SAR hará las investigaciones para deducir responsabilidades a estas empresas. En el tema de la recaudación, lo que hemos visto con satisfacción es que el haber ampliado la base de contribuyentes, se modificó esa relación que existía en el pasado, donde el 80% de la recaudación descansaba en los grandes contribuyentes y ahora hemos visto un mejor comportamiento de pequeños y medianos, pasando entonces ahora a la relación 56% de grandes y un 44% en pequeños. Obvio, hay que reconocer también que tuvimos un par de grandes contribuyentes que nos presentaron declaraciones a la baja y algunos de ellos presentaron pérdidas. Con eso ya estamos en un proceso de emitir la orden de fiscalización, lastimosamente un par de empresas presentaron en sus declaraciones datos que nosotros ya comprobamos que son falsos y vamos a proceder entonces de conformidad con el código tributario para deducir las responsabilidades que correspondan. ¿En qué rubro? ¿Cuántas? Ustedes saben que yo no puedo hablar ni siquiera de rubro, solo puedo decir que es en algunos contribuyentes. Lo importante es que al momento, si el Ministerio Público determina que hay razón para judicializar el caso, ustedes podrán entonces verificar de qué obligados tributarios estamos hablando a través de la revisión de los libros de entrada en cada jugado correspondiente. No tengo el dato ahorita, pero lo importante es que están identificados. Eso es lo importante que la Administración Tributaria tiene ahora sistemas mucho más expeditos, sistemas con una tecnología que nos permite detectar inconsistencias de manera pronta y oportuna. El cruce de información también nos hace detectar que hay declaraciones que no están consignando los datos correctos. Lastimosamente vimos algunos grandes contribuyentes que elevaron de manera escandalosa sus gastos y su monto a pagar de impuesto es totalmente absurdo. Sin embargo, puedo también decir que hay muchos grandes contribuyentes que presentaron declaraciones con aumentos significativos de impuesto. Tenemos uno de ellos que presentó un pago de 600 millones de lempiras en relación a los años anteriores. Así que hay de todo. Para los que no están bien, pues para eso existe la Administración Tributaria. Pero otros grandes contribuyentes han presentado ganancias arriba de los 300 millones de lempiras. Para TNN Gualdivisión en Cámara, Henry Martínez les informó Javier Rodríguez.